Nicolás González o también a Cáceres, el 14 que es el que está más cerca. Sin embargo la pelota viene para Alan García, la baja de pecho González... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de cerro, señores! Nicolás González, un pase sencillamente fantástico, espectacular de pecho de Alan García para que solamente Nicolás González tuviera que empujarla y tocarla y casi que liquidar el partido. Cerro 3, la luz, cero, gol del número 9. Y vino de un lateral, lo que comenta Jorge en el relato es absolutamente cierto, ese pase de pecho, asistencia divino para un remate final de González que ya venía convirtiendo en la fecha anterior, aunque no le sirvió para el triunfo y acá rápidamente empieza a liquidar el partido. Vigésimo quinto gol de cerro en la temporada, es el décimo de Nicolás González que es el artillero del albiceleste en esta liga de ascenso.